Estoy bien, estoy bien Usted, gente Que mueven al ritmo de la gente en masa Yo persona Donde pongo mi mente, ahí pongo mi casa Usted, gente Persiguiendo la locura el primer día en rebajas Yo persona Compro menos juego con ventaja Usted, gente Hablando la cháchara que hablan todos Usted, gente Aquí follar y más abajo toros Yo persona Está con gente y nunca dice nada Yo persona De tú a tú esas charlas que nadie para Usted, gente educada Para educar a una prole que será Más gente Más gente Haciendo política una vez cada cuatro años Es decir Votando al de siempre Votando al de siempre Mi política es la cooperación Usted Desde el cole y en el curro competición Alianzas entre hermanos no le valen Sacar de aquí y repartir allí Las cuentas nunca salen Papás le enseñaron a usted Barrer pa' casa, llenar el fajo Música y poesía, eso sería carvajo Hoy de esto, mañana lo otro Ese es mi trabajo Psicólogos dicen No tienes adaptabilidad, muchacho Vamos, que con usted no encajo Vamos, que con usted no encajamos No hay rebeldía, es algo distinto Lo que nos conmueve Somos el 1% que jodió al 99 Yo persona, usted, gente Yo persona, usted, gente Yo persona, usted, gente Como el cura, la reina y el presidente Yo persona, usted, gente Yo persona, usted, gente Yo persona, usted, gente Como el cura, la reina y tu presidente Puto Puto Presidente Puto Puto Presidente Corrupción de Estado Trapicheos Cargas policiales Gastar más en ropa El dinero Marca el La realidad Donalos Padre 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 Padre